Hemos encontrado el archivo Milet. Esta chica, hemos hurgado en su pasado fotográfico. Porque si hay algo que... ¡Ah, la concha de la lora! ¿Estás jodiendo? No pongas a la hermana sin HD. ¿En serio? No, me estás jodiendo. ¿Ese es Milet? No, ¿ese es Milet? No, ¿qué va a ser? Pero si tiene hasta sarro en los dientes. Tiene los braques, no. Pero Milet no tiene la nariz como parada. Como la de Guti, parada. ¡Hala, mierda! Otra cosa. ¡Hala, no! Otra cosa, dices. ¡Ven, otra foto! Peores vainas te has agarrado en guacho. ¡No, no, no! Pero a esta chica, qué bien le sientan el tiempo. Va haciendo upgrades en la estética. ¡Manya! Ahí sí. No, ahí ya está como... A ver, a ver, otra foto. ¡Hala! ¡Vamos con todo! ¡Hala, sí, pe! Esta flaca de viejita va a ser un polvazo. O sea... Pero cómo va progresando, ¿eh? Pero para eso es la ciencia. Amigos, no sean egoístas, no sean envidiosos. La última foto. A ver... ¡Hala, mierda! ¡Hala, mierda! No, no, eh... ¡Oye, oye, oye! ¡Eres casa! ¡Oye, oye! ¡No, le como la boca! ¡Qué linda, eh! Es muy linda esta chica. Vamos, ahí están todas. ¡Hala, miércoles! Pero esta es la teoría de Darwin en la estética. Perdón. Es darwiniana la chiquilla, ¿eh? Como comenzó... Y así fueron los primeros... Odisea. No le hagas caso a loco. Odisea. A ver. ¡Oh, increíble! Bueno, todos tenemos... Todos tenemos derecho... A ver, saca tu foto de DNI. Sí, sí, sí. A ver si eres lindo. A ver, Richie. Tu foto de DNI. A ver, yo mi foto de DNI. Así es, pues. Todos tenemos derecho a... Bueno.